¡Hola cocinillas! Hoy vamos a aprender a preparar un delicioso chile con carne con ingredientes muy sencillos y un sabor espectacular. La noche anterior vamos a poner de remojo medio kilo de judías negras o frijoles negros. Al día siguiente los vamos a cocinar en un y asprex. Los ponemos escurridos con sal, cubrimos de agua y cocinaremos durante 15 minutos. Mientras se va haciendo eso, ponemos un poquito de aceite en un caldero y sofreiremos en él una cebolla picadita. Cuando esté dorada y blandita le agregaremos una pimienta de cayena, una guindilla, un chile, lo que a ustedes les guste. Agregaremos 400 gramos de carne de ternera molida y le vamos a dar sazón con sal y pimentón o páprica. En este caso, como quiero que esté picante, pues le he puesto pimentón picante, pero eso depende de lo picante que lo quieran, claro. Y vamos a dorar nuestra carne un par de minutos hasta que pierda ese color rojo de crudo y se vuelva blanquecina. Les vamos dando golpecitos con una espátula para que se deshaga bien y no queden trocitos gorditos que son bastante desagradables. Tiene que quedar la carne bien sueltita. Una vez lo hayamos conseguido, vamos a agregar 400 gramos de tomate triturado o bien cogemos 400 gramos de tomate, los pelamos y los licuamos. Removemos un poquito y continuamos. Añadimos un poquito de azúcar que ayuda a contrarrestar la acidez del tomate. Una latita pequeña de millo o maíz dulce, también conocido como elote y le damos un par de vueltas. En este momento vamos a añadir nuestras judías, nuestros frijoles. Podemos dejarle un poquito de caldo, no mucho, pero un poquito sí que conviene porque vamos a cocinarlo a fuego medio bajo, todo junto durante unos 15 minutos para que el tomate se haga bien. Y pasado ese tiempo, vamos a emplatar. Le vamos a poner queso mozzarella o cualquier queso que derrita bien. Por encima le vamos a dar un golpito de calor, unos segundos nada más para que se derrita el queso. En el microondas los sacamos, los acompañamos con unos nachos y esto es pura delicia. Yo espero que les haya gustado y que me regalen un like. Que se suscriban al canal si es que no lo han hecho ya. Si les apetece pueden seguirme por mis redes sociales Facebook e Instagram. Y nos vemos en la próxima receta. Chao.